Música Me complace mandar un saludo particular a los hermanos obispos y sacerdotes por su motivo de salud y por este contagio del COVID a ellos, pero también a toda la población hay nuestro recuerdo, nuestro cariño. Ayer en particular hemos rezado durante la Eucaristía, rezado para que el Señor esté a su lado, para que el Señor les acompañe en estos momentos, para que no pierdan la esperanza. Se puede ganar, se puede vencer, siempre estando con Él y sintiendo que la oración de toda la comunidad, por eso ahora a ellos, pero también a tantas personas, tantos hermanos enfermos que han sido contagiados en nuestro país, va nuestro cordial saludo y sobre todo la bendición del Señor, invocando justamente también la Virgen de Lourdes, que es el santuario que acoge todos los años a miles y miles de enfermos y que encuentran en la Virgen María la mano amorosa que los ayuda, que los sostiene y que les devuelve la esperanza. Y para todos ustedes ahora la bendición del Señor y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.